Bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos a un panorama de corrupción. A un panorama de corrupción. ¿Se acuerdan de cuando decía el Partido Socialista aquello de no se puede hacer nada con el partido más corrupto de Europa? Decían, se referían al Partido Popular. Bueno, luego les vamos a mostrar datos de quién es el partido más corrupto, porque sí, efectivamente, el Partido Popular ha tenido corrupción, de hecho ha tenido sentencias, ha tenido una por corrupción. Por cierto, esa sentencia por corrupción, que fue contra determinadas personas ligadas al Partido Popular, por supuestísimo, se juzgó como se tenía que juzgar. ¿Hubo alguna cuestión dentro de la sentencia y un determinado juez que exageró determinadas cosas? No es mi opinión, es que directamente la audiencia tuvo que retirar luego determinadas palabras, porque se dijo que se había ocultado determinada declaración, determinados conocimientos de hechos por parte de Mariano Rajoy y se tuvo que retirar. Se tuvo que retirar esa frase porque no estaba certificada judicialmente. Pero al margen de eso, es verdad, y el Partido Popular, que no fue condenado como entidad, no fue condenada penalmente, sí que tuvo una reprimenda, tuvo una consideración a título civil. Es decir, fue, no se puede decir condena, pero efectivamente fue sentenciado en responsabilidad civil a título lucrativo por 240.000 euros. Esa fue la, no es condena porque no es penal, pero esa fue efectivamente la sentencia que le cayó en responsabilidad civil. Vale, bueno, con eso se hizo caer un gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy. A mí Mariano Rajoy, y me habrán escuchado todos ustedes, no me gustó como presidente, ¿hizo algunas cosas bien? Sí, algunas. ¿Hizo un montón de cosas mal? Sí, básicamente el no haber peleado ideológicamente lo que tenía que haber peleado para haber cortado mediáticamente, ideológicamente, determinadas normas que en estos momentos estamos viendo el enorme resultado dañino que están propiciando a toda España. Pero era el gobierno elegido por los españoles y se le hizo caer en base a esa sentencia. Bueno, en estos momentos el Partido Socialista, el mismo de los 679,2 millones de euros, 680 millones, de corrupción por el caso de los Ede, con dos condenas a dos presidentes del Partido Socialista, presidentes nacionales, que sigue sacando pecho, es el mismo, y luego lo vamos a ver, que está recopilando determinadas grabaciones en las cuales se ve que lo mismo que se decía en el caso Gürtel, lo han hecho ellos. Grabaciones que no se consiguieron en el caso Gürtel, ellos ya las tienen. Grabaciones que demuestran que han estado dando obras a dedo porque les daba la gana. Todo eso no se llegó a certificar en el caso Gürtel y en estos momentos esa grabación ya está judicializada. El partido que decía que había otros que eran los más corruptos, ellos ya lo tienen. Es el mismo partido del caso Plaza, sentenciado. Es el mismo partido del caso Marea, sentenciado. Es el mismo partido que tendría que dar explicaciones en estos momentos de este caso al cual ya se le empieza a llamar caso a paños porque directamente sus cargos del Ministerio de Transporte se refieren a cómo manosean las concesiones de obra pública como vamos a apañarlo, literalmente. Ese es el término que ellos utilizan. Ese es el partido. El mismo partido que tiene alianzas con los proletarras. Por lo visto, según ellos, eso no debe ser corrupción. Una forma muy curiosa de llamar a los herederos de ETA. Les deben parecer muy limpios. Es el mismo partido que pacta con Esquerra Republicana. Esquerra Republicana. Su líder acaba de salir por la puerta de atrás en un acto vergonzoso cuando debería seguir en prisión y su líder está condenado por malversación, está condenado por haber montado un golpe de Estado, está condenado por sedición, está condenado por prevaricación. Bueno, y no pasa nada. Es el mismo partido que pacta con PNV. PNV acaba de recopilar una sentencia de corrupción. El caso de Miguel. Porque su número 2 en Álava estaba amañando determinadas concesiones, contratos, tú me pagas por aquí y lo denunció un abogado al que le pidieron una mordida. Hubo 26 personas implicadas en ese caso. PNV. Oh, qué limpios. El gran partido de la gestión. Los inmaculados. Los inmaculados. Bueno, acaban de cosechar la mayor sentencia del mayor caso de corrupción de todo el País Vasco. Y no pasa nada. Son los aliados del Partido Socialista. Traducido, el Partido Socialista no es que sea el más corrupto. Es que además atrae como un imán a los partidos más corruptos que hay en España. Podemos. Podemos no tiene sentencia de corrupción. Pero ya veremos dónde acaba. El caso Dina. Ya veremos dónde acaba el tema de la financiación. Si al final las instancias que se están desarrollando desde Bolivia, desde Ecuador, etc. acaban triunfando y se le acaban pidiendo explicaciones. La propia DEA en Estados Unidos está investigando cuestiones relacionadas con pagos que acabaron en Podemos. No tiene que dar explicaciones de nada. No es un partido corrupto por el hecho de que aquí no le haya investigado nadie. El propio Partido Socialista. Luego lo vamos a ver. 50 millones de euros condonados en préstamos de las entidades financieras. ¿A ustedes les han perdonado alguna vez un crédito hipotecario? No, ¿verdad? ¿Les han perdonado algún crédito al consumo? ¿A que no? Bueno, pues ustedes sabrán o si no que me lo explique el Partido Socialista porque a ellos sí que se los condonaban. Bueno, ese partido en estos momentos tendría que estar dando explicaciones del caso Apaños. ¿Qué hace? Nada. Ni media explicación. Por cierto, como aliado medio extraño, medio ajeno, porque no es prioritario, pero pacta de vez en cuando, tiene al Partido Convergencia, ahora reconvertido en Junts per C, Junts per Cat, ya no sé ni cómo se llaman, necesito un KitKat, cada uno que le ponga el nombre que quiera, que casualmente es el partido que se ha heredado de los Puyol, también judicializado. Luego lo van a ver, 3.200 millones de euros se han llegado a investigar en ese caso, pero ahora resulta que los corruptos son los demás.